Esta es la octava parte de nuestra videotesis titulada de Máquinas y Revoluciones. Pueden encontrar las partes anteriores en nuestro canal, donde hablamos muy rápidamente del origen de la modernidad, los primeros años del siglo XX y las décadas entre 1960 y 2010, poniendo foco en diferentes aspectos históricos y culturales. Finalmente, con todo aquello considerado, en esta parte vamos a anotar algunas conclusiones donde pretendemos dejar algún punto de vista original o que al menos no vemos como temas de agenda ni como reflexiones frecuentes. Y este es el último video de la saga. Si llegaron hasta acá, felicitaciones y gracias, se merecen un premio. No sé cuál puede ser ese premio, pero bueno, sepan que estamos al tanto del trabajo que implica seguir todo aquello y lo mínimo que merecen es un reconocimiento, tanto por el trabajo como por su compromiso. Nosotros, como creadores de contenidos, no podemos menos que estar agradecidos. Pero ya en esta parte del video, podemos concentrarnos en la actualidad y qué creemos que está pasando con la inteligencia artificial. Y vamos a aislar esas opiniones a partir de fenómenos que percibimos en la sociedad. ChatGPT genera algunas sorpresas e inquietudes más bien positivas, pero también muchas críticas. Y entre las críticas, percibo mucha incredulidad, gente que se burla del chatbot por sus muchos errores y problemas y entonces lo considera una burbuja más de las tantas que hemos vivido. He oído incluso a alguien decir lo siguiente, es las bitcoins otra vez, no va a pasar nada con esto, haciendo alusión a que las bitcoins prometían mucho pero terminaron siendo calificadas de burbuja financiera. Y seamos claros, en este relato planteamos un montón de ciclos de optimismo que llevaba a financiamientos y luego inmediatas tristes sorpresas, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial. Así que intentar ubicar eso en ChatGPT tiene bastante de sensato. Sin embargo, tenemos cosas para decirle a la gente que sostiene esa posición. En líneas generales, nuestra respuesta es que están subestimando profundamente a lo que sucede con ChatGPT en varias dimensiones que pasamos a detallar. Por un lado, subestiman al optimismo. Es cierto que el optimismo frecuentemente da lugar a percepciones de fracasos en lo inmediato, y la historia tiene un montón de eso. Pero históricamente, en las experiencias de esos optimismos se crían las siguientes generaciones de trabajadores y empresarios que van a ser quienes creen el futuro inmediato, van a ser parte de una segunda o tercera o cuarta ola de lo mismo, van a transformar la sociedad una vez más, y lo van a hacer sin pedirle permiso ni preguntarles qué piensan a ningune de ustedes. Esa es la historia de la intergeneracionalidad en la modernidad que hace que todo cambie de repente. Nunca es de repente, sino que son ciclos y ciclos de optimismo y supuestos fracasos hasta que, de repente, ya está, ya cambió todo, ya podemos dar al proyecto por exitoso cuando se trata de una nueva normalidad. Y si quisiera apostar a ganador, más que satisfacer mis glándulas de Schadenfreude imaginando cómo a ChatGPT le va a ir mal, yo iría pensando cómo es que la inteligencia artificial le va a ir bien y esto que estamos viendo es apenas un hito en esa historia. Lo cual es especialmente pertinente si, como vimos en las últimas dos o tres partes del video, estas cosas parecen cambiar cada diez o cinco años a esta altura. Ciertamente, no me parece sabio burlarse del tema, ni bajarle el precio, más allá de qué tan mal pueda andar ChatGPT. Pero por otro lado, al concentrarse en las evidentes fallas y limitaciones de ChatGPT, no le están prestando atención a sus logros. ChatGPT podrá ser un paso corto o largo hacia la inteligencia artificial general, esa que, que es indistinguible de un ser humano y que pasa al test de Turing y requiere que tengamos Blade Runners para identificarlas, la historia ya lo dirá. Pero no parecen estar dándose cuenta que esta tecnología ya logró ser un hecho empírico e incuestionable a las interfaces de usuario a partir del lenguaje natural, sea hablado o escrito. ChatGPT tiene también mucho que ver con la historia de Alexa y Siri y el ayudante de Google, que además de tener un pie en el área de inteligencia artificial, tienen otro en el área de interfaces de usuario, como los videojuegos, tan ninguneados y demonizados durante su historia. Y en esto, lamento decirles a los pesimistas de ChatGPT, se trata de un éxito absolutamente rotundo y entonces estas cosas llegaron para quedarse. Pero no es lo único que no se dan cuenta. Recuerdo hace algunos años hacer una transmisión radial improvisada por internet en una reunión de amigues, estoy hablando del año 2012 o 2013. Ahí, hablé un poco de mi experiencia yendo a estudiar lingüística, y de cómo mezclando lingüística con programación se llegaban a problemas cognitivos y filosóficos complejos, y contando también aquellas fantasías adolescentes mías sobre hacer un oráculo al que podría preguntarle cualquier cosa, incluso usarlo como mecanismo de automatización de la ciencia. Para explicar eso, a esa altura ya tenía un ejemplo que todos conocían, Jarvis, la inteligencia artificial de Iron Man en la exitosa película del año 2008. En esa película, Tony Stark podía prepararse un trago, hablar con Jarvis sobre el diseño de una armadura tecnológica de superhéroe, debatir jocosamente con Jarvis usando chistes irónicos sobre de qué color se podía pintar la armadura, y preguntarle a Jarvis cuánto podía tardar en fabricarla. Jarvis le dice que tarda algunas horas y entonces Tony Stark aprovecha ese tiempo para irse de fiesta. Al otro día a la mañana tiene lista una armadura de superhéroe. Tomando ese ejemplo, yo le decía a mis amigues, así cualquiera es Tony Stark, y les explicaba que una inteligencia artificial que entiende el lenguaje natural a ese nivel tranquilamente puede también automatizar una fábrica. Y uno de mis amigues entonces hizo un afiche para el programa de radio con una imagen de Chomsky usando la armadura de Iron Man. Les pesimistes de ChatGPT no se dan cuenta que estamos muy cerca de eso. A cosas como ChatGPT ya le piden que realice tareas arbitrarias, de momento en una dimensión intelectual, pero piensen cuánto falta para que a eso se le agreguen periféricos, como brazos robots. Y ahí es donde tienen que reflexionar sobre todo el paseo de tecnologías de los últimos 20 años agregadas a la gestión del lenguaje natural, reconocimiento de objetos, drones, casas inteligentes y demás. Hoy hasta un horno microondas o una heladera están conectados a una red informática. ¿Qué le impide a un software como ChatGPT controlar todo eso? Nada. De hecho, Alexa lo hace y creo que también cuenta chistes. Ahora también estamos viendo que, de manera todavía defectuosa, le estamos pidiendo a estas cosas que usan GPT-4 que nos escriban historias, canciones, nos hagan dibujos, o hasta nos escriban software que tenga tal o cual funcionalidad. ¿Realmente creen que está tan lejos pedirle que haga cosas más complejas en términos intelectuales, que encima luego pueden materializar automatizando herramientas como impresoras 3D? Si con esa perspectiva pueden ir imaginando las cosas que se pueden hacer en una casa inteligente, ¿se dan una idea de lo que puede hacer un laboratorio automatizado? Más bien se vuelve urgente la pregunta de qué cosas no se podrían hacer. Quienes piensen que ChatGPT es una moda pasajera más, otra burbuja como tantas otras, muy probablemente piensen lo mismo de otras dos cuestiones de las que no hablamos en todo el video, el 5G y la internet de las cosas. Todos vimos cómo se nos anunció el 3G como la revolución de internet para que después casi anduviera peor que la internet que usábamos con teléfono fijo y modem en la década de 1990 y que entonces la llegada del 4G fue bastante más silenciosa. Lo mismo con el hecho de tener mil hipotéticos posibles aparatitos inteligentes en nuestra casa y que todo esté conectado a internet y podamos controlarlo desde nuestro teléfono móvil. Pero a América del Sur esas cosas no llegan y en los países donde se usan son más bien una molestia, salvo casos muy puntuales y salvo casas que estén adecuadamente diseñadas para usar aparatos de ese estilo. Así planteada, la internet de las cosas ya pasa de burbuja directamente humo y el 5G se vive con muchísimo escepticismo. Pero sin embargo, ¿es como para que Estados Unidos y China hagan una guerra comercial al respecto? ¿Qué les pasa a esos dos? ¿Es algo así como buscar excusa para pelear o están pasando algo más con este tema? Y acá es donde les pido que presten atención porque lo que vamos a tratar de explicarles no se entiende si no se lo pone en la perspectiva adecuada. No piensen a Internet de las cosas como una vida más cómoda y automatizada con aparatos inteligentes, sino como una vida rodeada de sensores de todo tipo compartiendo información. Si prestaron atención a los videos, ya saben a qué da lugar eso de compartir información. Data mining, que en un principio daba lugar a simplemente compra y venta de datos y el descubrimiento de algunos patrones de comportamiento que luego permitían refinar estrategias comerciales o tal vez funcionalidades de software. Pero con Machine Learning agregado, eso da lugar a modelos de Machine Learning para todo tipo de actividades que luego se explotan con inteligencias artificiales como las de ChatGPT, lo cual hace que la Internet de las cosas sea muy valorado como horizonte por algunos. Pero ese no es el final de esa historia. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo Nvidia compraba empresas que no tenían tanto que ver con 3D? ¿Y recuerdan cómo en ese contexto relatamos la historia de la película de Final Fantasy y su granja de renderizado y repasamos algunos pormenores de cómo funcionaba eso? Uno de los detalles importantes es la capacidad de transmitir datos entre diferentes computadoras, que por aquel entonces podía ser la diferencia entre hacer la misma tarea de renderizado en 4 años o en 120. Y la velocidad con la que se trabajan los datos es importante, pero la velocidad con la que se transmiten también lo es. Y esto se vuelve más y más importante a medida que hay más y más aparatos compartiendo más y más datos de toda naturaleza. Texto, imágenes, audio, video, data abstracta o bien mezclas de cosas. Y si bien tenemos cosas como fibra óptica que son rápidas, piensen que los aparatos no están todos conectados a fibras ópticas. Apenas algún receptor de internet en nuestras casas, pero todo lo demás es wifi, inalámbrico. Lo que predije de jovencito para internet, aquello de que todo se va a procesar remoto y entonces no va a hacer falta tanta computadora, del mismo modo se aplica para la robótica, que con buena conexión inalámbrica podrían simplemente ser las manos y pies de cualquier inteligencia artificial online. Y no lo piensen tanto como Skynet, sino como obreres de la construcción en un sitio de obra. Súmenle a eso internet de las cosas, que son decenas o cientos de aparatos más en cada casa, en cada esquina, en cada plaza, en cada automóvil, en cada bolsillo y ya se van dando una idea de por qué podría haber tantos actores con tanto interés en estimular una rápida suba del ancho de banda de la conectividad inalámbrica. 5G por sí solo significa poco, pero puesto en contexto es clave para algunas industrias. Y este tampoco es el final de la historia de 5G e internet de las cosas, hay un detalle más. Al principio, en la introducción, dijimos que ChatGPT implementa los modelos grandes de lenguaje natural GPT-3 y GPT-4, y durante el resto de los videos, en diferentes oportunidades, mencionamos cómo el data mining generaba grandes cantidades de datos centralizados en algunas pocas infraestructuras. También mencionamos que existen modelos de lenguaje natural y de muchas otras cosas sin necesidad de grandes cantidades de datos. Por eso hay modelos que no son de Machine Learning, pero también dentro de Machine Learning se distinguen modelos de modelos grandes. Y precisamente, los modelos grandes permiten no solo mejor calidad en Machine Learning, sino también modelos más generalistas. Una cosa es que Google entienda mis palabras y con ellas realice una búsqueda por internet, y otra cosa muy diferente es que ChatGPT entienda mis palabras y a partir de mi planteo realice un trabajo práctico para cumplir con mis tareas escolares. Los modelos grandes permiten extender los usos de un solo modelo a muchos más casos. Aunque esto, a su vez, retroalimenta el valor del Machine Learning, porque con solamente Machine Learning de repente podemos hacer modelos generalistas de todo tipo. De esta manera, Machine Learning se muestra como el camino hacia la inteligencia artificial general, al menos a simple vista. Y si consideramos eso último, es francamente sentido común que haya gente intentando juntar más y más y más datos para poder generar modelos de Machine Learning con ellos. Todo lo cual tiene efectos sociales colaterales muy serios. Frecuentemente, cuando alguien dice algo como eso de los problemas sociales y los datos, pone foco en cosas como la privacidad o la capacidad de los estados para controlar a la gente y asuntos por el estilo. Sucede que en la militancia informática de izquierda, la gente que se preocupa por la dimensión política de la tecnología, suele tener formación de matriz liberal y entonces frecuentemente leen los problemas con sesgos antiestatistas y pro-libertarios. Este es el caso de la Fundación Software Libre, que es vanguardia de izquierda en informática. Pero pasa también cuando se leen planteos como los que se arman alrededor de las revelaciones de Wikileaks o de Edward Snowden. Hablan de lo peligroso que es darle tanto poder a los estados para controlar a la gente y lo importante que es liberar la información y proteger el anonimato. Por supuesto, no les gusta tampoco que ninguna empresa realice esa clase de actividades espurias que denuncian, aunque cuando se meten con las empresas suelen tener cuidado de no criticar demasiado al capitalismo y entonces el foco suele volver cómodamente hacia los estados nacionales. Pero hace muchas décadas ya que los estados nacionales no son el problema y que de hecho la gente en todo el planeta está harta de pedirle soluciones a los estados sin que estos muestren tener el poder para cambiar prácticamente nada, lo cual lleva a niveles de inestabilidad política y radicalización como no se vieron en décadas. Mientras tanto, y linealmente en paralelo a ese detrimento social, son empresas las que están apropiándose cada vez más de las infraestructuras con las que realizamos nuestros quehaceres cotidianos y de esa manera determinando nuestras vidas. Por supuesto esto es algo echado a andar desde la década 1970 por lo menos, y consumado también hace ya más de 30 años, pero es tan notorio ya el modo en que los estados nacionales vienen perdiendo casi todas las batallas desde la ideología neoliberal para acá, que el neoliberalismo mismo está en crisis hoy cuando ya no puede echarle la culpa a la intromisión de los estados en los problemas reales de las sociedades. Hoy ni siquiera las fuerzas conservadoras están cómodas y se ven obligadas a plegarse más a la derecha de lo que les gustaría. Estas cosas, por supuesto, pueden resistirse, revertirse o sencillamente cambiarse por otras. Es tan sencillo como analizar los sistemas e intervenirlos. Para eso se inventaron la democracia que permite elegir alternativas, los partidos políticos que permitan organizar personas de pensamientos similares, las escuelas de pensamiento que brindan ideas detrás de las cuales organizarse y demás herramientas, todas plenamente disponibles en la actualidad. Y sin embargo, hace décadas que pareciera no haber alternativa a este mundo que estamos viviendo. De hecho, buena parte de la población mundial parece preferir cada vez más extremas derechas, casi como si todavía no conociéramos los resultados de ello. Hay tres grandes fuerzas detrás de que la gente se comporte como se viene comportando en política. Estas fuerzas son solidarias entre sí y a su vez solidarias con las premisas neoliberales. La primera es por supuesto la publicidad. El incesante bombardeo de información ultra sesgada o directamente mentirosa tiene sus evidentes efectos en la percepción del estado de la sociedad que a uno le rodea y de las elecciones posibles en la vida. La segunda es el régimen laboral, que ante todo quita tiempo y energía a cualquier persona sometida a él y se convierte en condición de clase social. Y la tercera es la intergeneracionalidad moderna que rompe los vínculos históricos entre diferentes generaciones de personas, alterando constantemente las prácticas sociales. Pero nada más sencillo que curiosear todo esto a partir de un ejemplo. ¿Alguien conocía a Zoom antes de la pandemia? Yo trabajo en informática y no tengo la menor idea de dónde mis pares sacaron a Zoom. Y yo trabajo en informática en la parte de software hace ya más de 20 años y sin embargo gente más joven y menos formada que yo eligió qué software usar durante la pandemia sin que nadie me lo pregunte. Estoy seguro que esta ha de haber sido la historia de muchos en su trabajo. Una puede ser referente en su área, pero sin embargo de repente llega un correo desde recursos humanos diciéndole cuáles son las herramientas que debemos utilizar y ya no consulta previa sino directamente sin tampoco ninguna explicación. En las empresas grandes eso es planificado, pero cuando se trata de gente usando esos productos por voluntad propia la explicación es sencilla. Publicidad y efectos de red. Por publicidad alguien prueba eso y por efectos de red sus contactos también lo usan. Microsoft ya había exterminado a Skype para ese entonces y por eso había gente a la búsqueda de otro medio de comunicación frente a lo cual se topó con Zoom. Lo que suena a sentido común pero oculta otros fenómenos más difíciles de explicar, como ser que aún hoy, años ya después de la pandemia, sigue habiendo gente que todavía no conoce Jitsi y cuando se le muestra se sorprende como si fuera nuevo. Ahí es cuando se ve el verdadero gran efecto social de la publicidad. Jitsi no tiene publicidad sino militancia y en el siglo XXI la militancia compite contra la publicidad. Consideren aquello del estado actual de las cosas y luego saquen la cuenta de cuál de las dos viene ganando. La publicidad es la militancia de las empresas. Es acción social y política, aunque privatizada y privatizante. Por supuesto que si revisamos los pormenores de la militancia nos damos cuenta muy rápidamente que, como otra infinidad de cosas, se trata de una actividad tendiente a imposible de ser realizada cuando une también debe utilizar no menos de nueve horas todos los días para ir a trabajar. Y ahí también recordamos que militar ya parece un lujo cuando tenemos que considerar también estudiar. Cosa que, encima, desde hace décadas nos dicen que tenemos que hacer para conseguir un trabajo. Casi como en una especie de manía psicótica, tenemos que usar nuestro tiempo libre del trabajo para prepararnos para el trabajo. Y si ya mencionamos militar, plantear luego la idea de estudiar cosas que tengan poco o nada que ver con nuestros trabajos se siente directamente como una frivolidad. Por supuesto, siempre podemos considerar la idea de no trabajar. Somos libres, ¿verdad? Pero mejor no le dediquemos demasiado tiempo a la idea si no queremos ir a parar a la calle a fin de mes y tener que aprender rápidamente a conseguir comida por alguna vida que no sea comprándola. De modo que mejor concentrémonos en ir a trabajar y toda la parafernalia de ir a trabajar porque no se trata de elección sino de supervivencia. Lógicamente, eso no suena como una vida que inspire muchas ganas de vivirla. Pero no se preocupen, entre los minutos libres que nos deja nuestra jornada laboral, tenemos toneladas de publicidades que nos dicen todas las cosas que podríamos hacer si tuviéramos dinero. Comprar un automóvil, irnos de viaje y todo tipo de experiencias lujosas. Un incentivo para seguir trabajando y hasta por qué no estresarnos con la idea de necesitar más dinero para tener una vida más feliz. Entre las publicidades, también vamos a encontrar personas que nos interpelan en nuestros sentimientos, gente con la que nos vamos a sentir representadas, ya sea en nuestra actualidad o en nuestras aspiraciones. Y entonces vamos a armarnos intuitivamente en nuestros propios modelos de human learning para aprender a elegir cosas en la vida. Ideologías, bebidas gaseosas, es todo más o menos lo mismo. Aunque el gran truco en ese sistema está en que, si un día llegamos a la conclusión de que estamos cansados de tantas promesas en tantas publicidades, y en realidad lo que queremos es dejar de someternos a ese régimen de vida que nunca realmente elegimos sino que nos fue sistemáticamente impuesto, lo que nos vamos a encontrar es que para ese entonces ya tenemos cierta edad y detrás nuestro está lleno de jóvenes más que dispuestos a repetir nuestra misma historia, aunque esta vez con tecnología nueva, que impone reglas diferentes de cómo interactuar entre las personas y nuevos futuros sobre los cuales fantasear que podemos llegar a vivir. De modo que cuando le quieres explicar a esa gente más joven los detalles de tu historia, que por razones que ya detallamos muy probablemente no tenga muchas grandes aventuras épicas e inspiradoras para relatar, la respuesta que más te vas a encontrar es la sensación en les demás de que vos no entendés la nueva realidad actual y que todo lo negativo que decís proviene de esa frustración o de tu propia ignorancia sobre cómo cambiaron las cosas. Ese cruel mecanismo, repasado tan brevemente, viene funcionando así por lo menos desde el siglo 19 y supongo que ya era estable en el 18. Esa distancia intergeneracional no fue una cosa de todas las épocas y todas las culturas como se la vive ahora. Y arrancó con la modernidad, allá por las revoluciones políticas y tecnológicas que apoyadas en el racionalismo dieron nacimiento al capitalismo. Con el paso del tiempo, esos saltos generacionales se fueron acelerando y si lo medimos en términos políticos, hoy la gente parece no acordarse sus experiencias de apenas hace una década atrás, o menos todavía, del mismo modo que vive cada vez más polarizada en un mundo con picos de estrés y donde proliferan todas las variantes más espeluznantes de problemas de salud mental, ansiedades, angustias, depresiones, brotes psicóticos. ¿Quién no tiene amigues o familiares con depresión? ¿Ya te tocó vivir la desesperación de quedarte sin trabajo? Y fíjense que ni siquiera estoy hablando de experiencias como guerras civiles o catástrofes naturales de las que también está lleno y terminan en perderlo todo o hasta migraciones masivas. Vivimos una época enloquecedora y es que, precisamente, estos problemas de órdenes sociales se sostienen sobre un gran pilar que es el cómo funciona nuestra mente. La relación con la realidad tiene una serie de problemas de orden epistémico. Cosas como entender los límites de nuestras generalizaciones cuando tratamos de explicar lo que pasa en el mundo, por ejemplo. O bien, cuando intentamos entender a otras. Esa clase de cosas están siempre basadas en nuestras experiencias que constituyen nuestra historia. Las interpretaciones que realizamos, a su vez, son también experiencias y por eso cosas como leer libros son efectivamente transformadoras, como también lo puede ser conocer culturas diferentes o aprender misterios detrás de las cosas que nos interesen. Hay algo de orden psicológico y experiencial en lo que llamamos conocimiento, siempre. Pero obviamente, no todas las experiencias son felices, ni tampoco son precisamente infinitas, y eso muy rápidamente limita nuestra capacidad experiencial. Y no sé si se dieron cuenta, pero en esta breve explicación no se distingue mucho una diferencia entre lo que hacemos nosotros con nuestra historia y lo que hace Machine Learning con sus datos. Pausen el video y tómense un minuto para considerarlo si quieren. Las computadoras podrán no sentir nada, pero todo lo demás es básicamente lo mismo. Pero en cualquier caso, esa situación que encuentra una persona cuando está muy desconectada de fenómenos que suceden en la realidad, cuando vive más bien ensimismada en sus propias experiencias, llevándola a manejar explicaciones demasiado simples de aquellos fenómenos, o hasta a comportarse más bien de manera sistemáticamente reaccionaria cuando se le contradice, tiene un nombre, alienación. A la alienación ya la había puesto Marx en el centro de los problemas de las sociedades. Él planteó ese problema en lo que siempre fue la explotación humana, pero que hoy llamaríamos positivamente cultura del trabajo, levantarse temprano, ir a trabajar todo el día, volver cansados a casa la noche y repetir todo el otro día. Tenemos que dar gracias que nuestras jornadas laborales son de 9 horas en lugar de 12 o 16, tenemos que ser agradecidos de que tenemos fines de semana, que exista el concepto de vacaciones y qué sé yo qué más. Pero tenemos que vivir yendo a trabajar y hacer de eso un orgullo. No sé si en la época de Marx ya estaba articulado en esos términos, pero definitivamente por aquel entonces ya se vivía el mismo problema, el uso del tiempo. Ya sucedía que, si se vive trabajando, o casualidad no nos dan ni las horas del día ni nuestras energías para hacer ninguna otra cosa nunca. Entre esas cosas que no podemos hacer se encuentran, por ejemplo, informarnos o formarnos, especialmente si tiene poco que ver con trabajar. Eso incluye actividades como estudiar una ciencia o ingeniería o arte, estudiar otra luego de esa primera, juntarnos con gente a discutir cómo vemos a las sociedades, organizarnos en iniciativas propias y sociales y tantas otras cuestiones posibles que jamás vamos a hacer por no tener tiempo ni energía. Por supuesto, no hace falta agregar a eso la necesidad de tener dinero, que ya la damos por descontada. Vamos a trabajar en primer lugar porque no tenemos dinero, de modo que si además necesitamos dinero para estudiar o tener un proyecto, claramente eso rara vez va a suceder. Por el contrario, lo que va a suceder es que vamos a convertirnos en poco más que unos aparatos que sólo saben hacer eso que tenemos que hacer para ganarnos el sueldo, y toda nuestra cosmovisión del mundo va a estar formada alrededor de lo poco que conocemos sobre eso. A esta altura no sorprende a nadie que, además, el trabajo mismo termine siendo también una especie de salvavidas emocional para nuestras ansiedades y angustias y tome lugar central en nuestra identidad. Marx ya nos decía que la división del trabajo le quitaba a les obreres la perspectiva social e histórica de su propio trabajo. Eso no mejoró con los años, ni los siglos a esta altura, sino que sólo se profundizó. Por aquel entonces, los medios de producción, esos de los que según Marx tenían que apropiárseles obreres organizadas, eran las fábricas. Todavía era más o menos elemental darse cuenta que alrededor de la fábrica se organizaba la sociedad con todas sus consecuencias. Y ciertamente, una persona que se había criado en el campo arando la tierra o alimentando animales, difícilmente estaba en condiciones de diseñar grandes ingenios industriales ni las largas cadenas del aparato productivo y comercial. Para eso era necesario gente bien formada, donde tenían su lugar sólo les burgueses. Pero esa capacidad de diseño no era ningún atributo divino ni nada por el estilo, sino que pasaba simplemente por entrenar gente al caso. Y ese diseño tampoco era ninguna jerarquía objetiva humana frente a otros, sino apenas la contingencia histórica en la que le tocó vivir a diferentes personas. Lo cual puede ser perfectamente planificado, además de que con sólo diseño no hacemos nada y luego el trabajo debía ser llevado adelante también por alguien que no tiene por qué ser valorade como inferior a otros. Reflexionar sobre estos temas cambiaba la relación de une con el trabajo propio y ajeno, con la historia, con la clase social y con los futuros pensables para sociedades posibles. Eso que llamamos sentido común tiene mucho de alienación cuando no se lo pasa por algún filtro crítico y la alienación es al mismo tiempo una forma de sometimiento y una manera de convertirnos en sometedores al legitimar y repetir las mismas prácticas alienantes a las que luego deben adecuarse otras. El trabajo crítico se vuelve entonces liberador. Y si bien Marx le puso el título de alienación, en realidad veía un caso particular. Antes de él, Adam Smith también hizo planteos críticos liberadores cuando dijo que se podía crecer, que se podía producir más, que se podía generar más riqueza en un mundo donde se creían límites naturales a cosas como esas. Aquellas ideas de la época eran efectivamente alienantes, mientras que las de Smith revolucionaron literalmente al mundo entero y siguen siendo centrales en el hecho de que se pudieran soñar mundos diferentes. Pero aunque en la época de Marx haya sido más o menos evidente el rol económico y social de la fábrica, hoy no es tan evidente que cosas como los medios masivos de comunicación sean medios de producción, ni que la sociedad se organice alrededor de ellos. Hasta está lleno de marxistas que te lo discuten, por ejemplo, planteando cosas como que la gente no es idiota y se da cuenta de los artificios en los medios, y que entonces no son tan centrales en la sociedad. Y por supuesto, tampoco van a considerar medios de producción a las redes sociales, que frecuentemente pasan a ser la forma canónica de contactarles por internet. Ciertamente algunas cosas cambiaron con el tiempo y requieren más explicaciones que las que necesitaban las fábricas del siglo XIX. Y si bien los pensamientos de Smith y Marx en relación a la alienación fueron liberadores, no fueron los únicos de trascendencia. Freud llamó la atención sobre cómo en realidad no tenemos tanto control racional sobre las cosas que pensamos, sino que hay muchísimo de intuiciones y sensaciones. Somos seres vivos, animales, que por muchas fantasías racionalistas modernas, seguimos siendo profundamente pasionales y seguimos viviendo intuiciones que determinan nuestros comportamientos. Donde Smith entendió que había ideas falsas sobre los horizontes de desarrollo y crecimiento de los pueblos y Marx entendió que había prácticas sociales alienantes, Freud entendió algunos pilares subjetivos para que esos efectos negativos fueran posibles. Sucede que en lugar de sencillamente vivir todes en alguna forma de contacto pleno con una realidad compartida, estamos todes inmersos en nuestras propias subjetividades y nuestros contactos con la realidad están siempre mediados por nuestras culturas y entornos primero y nuestras prácticas particulares luego. Estudiando esas cosas, precisamente buscando solución a la alienación encontró que incluso se pueden llegar a curar patologías directamente a través del diálogo, algo tan profundamente liberador para la humanidad como los planteos de Smith y Marx. Aunque los planteos de Freud eran especialmente sinérgicos con los de Marx, había alienación, tenía que ver con cómo vivimos y la palabra podía curarla. Por supuesto que Marx hablaba de organización obrera y Freud hablaba de trabajo clínico, pero de una manera u otra se confirmaba un problema en la relación con la realidad que es un problema de doble filo. Por un lado la subjetividad con el entorno y por otro lado la intersubjetividad. La alienación entonces es al mismo tiempo un problema ético, un problema político y un problema epistémico. Esto es algo que los teóricos del neoliberalismo no dejaron pasar y no es casual que tanto el marxismo como el psicoanálisis hayan sido tempranamente tildados de pseudo científicos por las mismas personas que se sentaban a discutir el nuevo paradigma ideológico de un occidente en guerra fría. Sin ir más lejos, el mismo sobrino de Freud, Edward Bernays, es considerado como el padre de las relaciones públicas y dedicó su vida a estudiar cómo por medio de la psicología se podía influir a las sociedades. Algunos de sus trabajos más famosos son campañas que relacionaban al acto de fumar cigarrillos con la liberación femenina o bien sus trabajos para empresas vinculadas a la CIA y golpes de estado en América. No tengan ninguna duda que desde los team tanks del neoliberalismo le prestan atención a la alienación y acá es donde corresponde ir a buscar qué se decía en los 70s sobre los medios masivos de comunicación por aquel entonces encarnados mayormente en la televisión. Entonces, el régimen de trabajo asalariado produce que no tengamos tiempo para formarnos y el poco tiempo que tenemos para informarnos está mediado por esos medios masivos de comunicación. Medios que operan de mediador con la sociedad al mismo tiempo que son medios de producción de discursos. En Solidario ahora también tenemos redes sociales en las que activamente repetimos esos discursos que encima se pretenden cada vez más rápidos y simples y ahí ya ni de discursos hablamos, literalmente sólo reacciones. Se nos dicen un montón de cosas que cuando las resistimos generamos discordia y polarización y se nos estimula a que eso suceda. Opinar cualquier cosa es un acto de libertad de expresión y a eso tenemos que defenderlo opinando más y más lo que se nos antoje. No tan secretamente disfrutamos hacer enojar a los demás, aunque luego pretendemos ser víctimas de algo cuando eso no termina bien. Somos constantemente estimulados en nuestras emociones más primitivas y simples que resultan ser también las más fáciles de controlar a nivel poblacional. Y desde las redes sociales, además, tenemos más precisión que nunca para calibrar cualquier mensaje que se pretenda insertar en un grupo social particular, ya hasta de manera automatizada y como servicio a empresas. Esa es la aparentemente inquebrantable e imbatible organización de la militancia empresarial. Muchas de las premisas de Marx siguen tan vivas como en el siglo XIX, pero eso no quita que esta alienación que estamos viviendo tiene unas cuantas complejidades agregadas a los que decía él por aquel entonces. Sin embargo, cada vez que hablo con marxistas, me encuentro con la misma clase de respuestas con las que se encontraba Norbert Weiner en 1948, especialmente en lo que respecta a los problemas que la automatización agregaba a las teorías clásicas del trabajo o de la sociedad, como si todo se explicara por las ya clásicas premisas vinculadas a las relaciones sociales que arrastramos desde el siglo XVIII. Y en esto se da una extraña coincidencia entre marxistas y liberales. Otro ejemplo ilustrativo. Hace no mucho tiempo atrás se hizo popular la noticia de que McDonald's había automatizado completamente uno de sus locales de comida rápida. Frente a esto, me llega la noticia de parte de alguien marxista que lo plantea como problema laboral porque evidentemente dejaría sin trabajo a les obreres menos capacitados de todes, llevándoles a la miseria. Por supuesto, cualquier marxista es sensible a los perjuicios contra les obreres y dedica su vida a denunciarlos y combatirlos. Pero frente a la escena de la automatización de McDonald's, la reacción pasa a ser casi inmediatamente defender el trabajo. Lo cual lleva la insostenible idea de algo así como derecho a trabajar en un McDonald's, que es básicamente el estereotipo de explotación laboral alienante desde hace décadas y el ejemplo canónico del trabajo que no debería existir. Es básicamente la línea de producción fordista aplicada a las hamburguesas, con el agregado de una atención al cliente siempre denigrante. E igual de frágiles, son los planteos por parte de liberales cuando se proyecta la cantidad de tareas en las que se puede aplicar automatización y tienen que hacer malabares para defender la idea de mérito y de la generación de valor y tantas otras nociones vetustas por el estilo. La alienación no es una condición binaria. Une no es alienade o no alienade. Uno siempre tiene límites en su capacidad de comprensión de los temas y la realidad que nos rodea. No pretendo burlarme de marxistas y liberales, sino plantear que las cosas que están sucediendo precisamente ponen en crisis un montón de ideas que se pretendían ya escritas en piedra. El ejemplo de McDonald's nos lleva rápidamente a una conclusión muy sencilla. A no ser que pretendamos defender el régimen laboral que conocemos, debería tender a desaparecer. Lo cual debería ser una gran noticia para cualquier sometide al régimen laboral como yo. Pero la parte inquietante es que, con el régimen laboral que conocemos, también deberían desaparecer los sistemas sociales que conocemos, aunque no queda claro hacia qué otro sistema iríamos. Y entonces, no debería sorprender a nadie que marxistas y liberales frente a algo como eso se vuelvan más bien conservadores. Como estamos hablando de inteligencia artificial, yo me concentré mayormente en el rol del trabajo asalariado en las sociedades actuales. Pero en realidad son muchas las cuestiones críticas de los sistemas actuales. El calentamiento global y el crecimiento poblacional, por ejemplo, son dos temas que dejan en claro cómo la sociedad de consumo keynesiana tampoco es ninguna opción sostenible y con eso cae cualquier fantasía de capitalismo bueno. Hay movimientos que hace décadas causaban hasta burla y hoy organizan a millones de personas en todo el mundo, como la causa vegana, por ejemplo, que plantea una relación ética interespecies. Ya ni el antropocentrismo está cómodo cuando se discute política. Las ideas de hace siglos atrás sobre el ser humano, la sociedad, el trabajo, la vida y el futuro están absolutamente en crisis. Y ese es el contexto en el que nos toca vivir la emergencia de la inteligencia artificial. Con lo cual, tampoco debería sorprender a nadie que genere tantas ansiedades. No estamos precisamente en un mundo que se sienta bajo control y esto no parece venir a tranquilizar las cosas tampoco. Pero, irónicamente, el mundo está bastante bajo control. Al menos, esto que vemos tiene mucho de planificado. Es cierto que las ideas clásicas sobre el ser humano y la sociedad se muestran vetustas, pero la fantasía de que no hay alternativa es articulada incesantemente en los aparatos alienantes que median entre nosotros y el mundo, los llamados medios, que se dicen de comunicación entre los que incluyo a las redes sociales. Esto que estamos viendo es el resultado de la militancia neoliberal, esa misma que ahora se radicaliza más a la derecha e insiste en convencer a la gente que solo abrazando las premisas neoliberales a ultranza va a pasar algo bueno en algún futuro. Es en los medios donde la izquierda contemporánea no existe. En realidad, está lleno de gente que plantea muchas, muchas ideas transformadoras de las sociedades y alternativas al neoliberalismo. Y del mismo modo, si bien el mundo vive en crisis, la opinión está polarizada. Las elecciones que gana la extrema derecha suelen ser por un margen muy corto, lo cual indica que la otra mitad de la población quiere otra cosa, y encima suelen no durar más de un periodo. El neoliberalismo está simplemente sobre representado en los medios porque es el espacio de militancia de las grandes empresas y grandes grupos de poder vinculados a ellas, cuyo juego es mantener su centralidad en las sociedades. Aunque también sucede que, cuando gobiernos que se pretenden contrarios a las propuestas neoliberales ganan elecciones, su capacidad de toma de decisión es brutalmente limitada. En primer lugar, los cambios revolucionarios muy rara vez son parte de la propuesta ganadora. La gente vota de manera mayormente conservadora. Al caso, se habla frecuentemente de que votan pensando en sus intereses, pero esos intereses rara vez son otra cosa más que la misma alienación que lleva más tarde a votar nuevamente al neoliberalismo. Cosas como el valor del salario, o si se puede o no acceder a experiencias de consumo vedado, entre lo que tristemente se incluyen cosas como la salud o la educación. A eso se le llama economía y no alienación, y entonces nadie vota cambios muy radicales que digamos. Las izquierdas marxistas rara vez obtienen gran porcentaje del voto, mientras el liberalismo sigue fantaseando con prometer las mismas promesas por otros 200 años más. Pero por otro lado, existen demasiados puntos de injerencia de poderes sobre los gobiernos, desde lobby y compra de funcionarios, hasta sencillos actos mafiosos, que aterroricen a las dirigencias y traben cualquier proceso transformador legitimado por la voluntad popular. Así también terminan defraudando los tímidos ciclos keynesianos, que logran enamorar a muchos pero no sobrevivir más que algunos pocos años, mientras todos los medios bombardean con la consigna, el problema es el Estado. Los efectos alienantes de la militancia empresarial son a todas luces devastadores y no pueden ser tomados a la ligera por nadie que analice las sociedades del siglo XXI. Aunque el colmo, de la alienación no está en aquellos ejemplos anteriores, sino en algo constantemente siendo ocultado a simple vista. A Adam Smith le fue bien porque detrás de él estaba un movimiento social, cultural, político, filosófico y técnico que le daba verosimilitud a sus planteos. Estamos hablando de la joven ciencia, la misma ciencia por la que Marx logró transformar también el pensamiento para siempre, prácticamente dando lugar a la creación de las ciencias sociales. La misma ciencia que dio cobijo a Freud, a Darwin y a Wiener. Las ideas revolucionarias, liberadoras y transformadoras desde el día cero de la modernidad fueron las ideas científicas. Ideas que, en su indagación de la realidad, son necesariamente contrarias a los mecanismos alienantes y se tratan de ideas que siguen hoy, más que nunca, funcionando con plenitud. Hemos visto en este trabajo por la vía de la informática buena parte de la historia reciente de la tecnología y con ella de unos cuantos avances científicos. Hemos también repasado cómo las sociedades fueron cambiando radicalmente una y otra y otra vez desde el comienzo de la modernidad para acá. Hemos visto, en definitiva, que es la ciencia la verdadera fuerza transformadora. Y de su mano surgieron todas las ideas desalienantes que repasamos sin perjuicio de su condición ideológica. Marxismo y liberalismo le deben su nacimiento y desarrollo a la ciencia, aunque lo que no hemos visto todavía es un trágico detalle de los últimos siglos que debemos poner también en foco. Hoy, cualquier IGD vecine cree que la ciencia es producto del capital y no al revés. Ponen su admiración y hasta fe en empresas que se supone vayan a solucionar nuestros problemas. Amazon, Google, Tesla, Bayer. Cuando buscan soluciones, no buscan ramas de las ingenierías ni teorías científicas que tengan algo para decir al respecto. Buscan productos de consumo. Los proyectos de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, llevados adelante por científicos e ingenieres, se articulan como cualquier trabajo más, como si fueran empresas, sometidos a financiamientos, a rendimientos, a los tiempos y modos del capital, como hemos visto que ha sido la historia de la inteligencia artificial y la cibernética. Desde ese contexto se asimila una y otra y otra vez a la economía como disciplina rectora del proceso de toma de decisiones estatal, explicadora de las relaciones humanas y conocimiento técnico de primer orden. Cuando en rigor dice poco sobre ninguna realidad objetiva, tiene mucho de dogmática y habla de sistemas construidos por nosotros como si fueran fuerzas naturales, todo eso articulado con modelos paupérrimos sobre cómo funciona la humanidad. La ciencia y la tecnología se mueven detrás de un velo cultural que las muestra sometidas a los libenes del capital y bajo las botas del financiamiento y las leyes de patente como condiciones de posibilidad de realización del trabajo científico, de modo tal que nunca haya alternativas a los intereses del capital. Y esa es, por lejos, la alienación más dañina de todas las que nos están tocando vivir. Todo ese gigantesco preámbulo fue para poder plantear lo siguiente. ChatGPT, junto con Dal E antes de él y Copilot todavía antes, son herramientas culturales para posicionar a Microsoft en el corazón del ecosistema de la informática y con ello también de la automatización comercial e industrial, desde donde también tendrá profunda injerencia sobre las telecomunicaciones. Es Microsoft una vez más apropiándose de las infraestructuras con las que hacemos nuestras vidas y forjamos nuestros futuros. Y si vieron los videos anteriores, a ver si por favor esta vez no idealizan a Microsoft como si hubiera inventado algo, cuando lo único que hizo fue comprar empresas y sobornar a la gente adecuada para quedarse con el trabajo de otros. Microsoft es por lejos el peor enemigo de los obreres y usuarios de la informática y un cáncer que pretende enquistarse en las estructuras sociales e infraestructuras productivas de todos los estados nacionales. Pero el gran problema hoy ni siquiera es ese. El gran, enorme problema que estamos empezando a vivir es el hecho de que culturalmente se instalen a los modelos grandes de Machine Learning como el camino para la gestión de la automatización de las próximas décadas. La creación de modelos grandes necesariamente solo puede caer en manos de grandes infraestructuras de datos, de las que solo un puñado de empresas en el mundo disponen, y casi ningún estado nacional. Si me preguntan a mí, Chat Shippity va a fracasar miserablemente, especialmente a partir de que Microsoft empiece a calibrar sus funcionalidades de la manera que siempre lo hace. Pésimo y con objetivos diametralmente opuestos a los intereses de los usuarios. Pero aún así no es ningún tema para tomarse a la ligera, especialmente en su dimensión política, porque culturalmente el Machine Learning como lo conocemos es una máquina de centralizar datos. Si a eso se lo tilda de progreso o el futuro, no tengan ninguna duda de que con o sin Microsoft en el medio, las empresas involucradas van a recibir toneladas de dinero en inversiones provenientes de fondos de nula moral y con metas de ganancias rápidas. Ese dinero se va a reinvertir mayormente en lobby y publicidad para posicionar a las empresas en el corazón de la gestión de datos a partir de la alta presencia en la sociedad, y va a ser algo articulado en simultáneo en todo el mundo para que no nazca ninguna competencia por ningún lado. Y otros fenómenos políticos, económicos y sociales muy probablemente vayan a ser sinérgicos con esto. Cuando finalmente explote la burbuja de las criptomonedas, muy probablemente toda esa infraestructura va a ser utilizada para Machine Learning del mismo modo que la burbuja punto com dio lugar a las infraestructuras de la web como la conocemos hoy. El capitalismo de plataformas muy probablemente sea sinérgico con un emprendedurismo de inteligencias artificiales construidas sobre servicios de grandes empresas informáticas. El clamor popular por inteligencias artificiales serviles y fáciles de usar probablemente lleve a que los estados terminen implementando esos mismos servicios en su gestión de atención ciudadana, y tantos otros etcéteras más. Y si encima realmente logran hacer que por las vías del Machine Learning se creen inteligencias artificiales suficientemente generalistas, no solo van a seguir estimulándolo más y más independientemente de sus muchas fallas y limitaciones, sino que estas empresas van a haber logrado un paso en la historia del capitalismo probablemente sin retorno, la apropiación definitiva e irreversible en el corto plazo de todos los medios de producción. Con esos requisitos de infraestructura y participación social que impone el Machine Learning con modelos grandes, nunca otras organizaciones van a poder ser capaces de replicar esas tecnologías con la suficiente velocidad y calidad, y entonces nunca van a obtener el beneplácito de las sociedades ya adecuadas a convivir con esa centralización. De modo que difícilmente haya ninguna democracia en ese mundo donde se vote en contra de los intereses de esas empresas porque se van a sentir como nuestros propios intereses. Y si fantasean con que van a poder tomar por asalto a estas empresas, o que van a poder estatizarlas o ponerlas bajo control obrero o algo así, entonces no estuvieron prestando mucha atención a lo que dijimos antes sobre automatizar la alienación. No les pedimos que tomen estas cosas que decimos como alguna forma de verdad incuestionable, pero sí les pedimos que presten atención al detalle de que, para decir todas estas cosas, nos basamos en la historia y no en nuestros gustos o disgustos. No es eso lo que queremos que suceda, es eso lo que leemos que puede suceder y sobre lo que pretendemos levantar una alerta. En una situación extrema, esto del machine learning tiende al reemplazo de la política por la literal gestión de recursos humanos, como ya se ve a la publicidad reemplazando la militancia o a las empresas multinacionales reemplazando a los estados nacionales. En un mundo como ese, como sucede con todos los cambios históricos, va a haber cierta convivencia sin dudas entre los estados y las empresas, y entre el mundo anterior y el entonces actual. Pero tampoco va a haber dudas de quién tiene qué poder sobre las sociedades para decidir la dirección del progreso. ¿O acaso sorprende a alguien que las mismas empresas que crearon y financiaron OpenAI en paralelo comenzaron su propia carrera espacial, esta vez privatizada? ¿Se acuerdan cuando la NASA, la Agencia Nacional Aeroespacial estadounidense, era vanguardia tecnológica e icono sociopolítico? Ni siquiera el estado de los Estados Unidos escapa de estos fenómenos. ¿Qué creen que va a pasar con nuestros estados nacionales constantemente debilitados en todos sus frentes? Frente a cosas como esas, esta vez el baldazo de agua fría con la inteligencia artificial va a ser para optimistes y pesimistes de ChatGPT en igual medida. Aunque ninguna de las consideraciones alarmistas que mencionamos entre estas conclusiones son ni irreversibles ni necesarias, simplemente se pretenden verosímiles, al menos hasta cierto punto que permita prestarle atención a los peligros culturales de la inteligencia artificial bajo hegemonía neoliberal. Y cuando se piensan estas cosas en todo su conjunto, en lugar de reflexionar sobre las partes por separado, es perfectamente entendible que se den situaciones cercanas a la guerra por cosas más bien frívolas para nuestras vidas como pueden serlo el 5G. Y es también perfectamente entendible que se pretenda estimular con publicidad a las tecnologías que permiten centralizar la cultura, independientemente del currículum o el prontuario de tales tecnologías. No pasan por si andan bien o mal, sino por su horizonte último. Por eso, tampoco importan mucho nuestras sagaces observaciones sobre los límites en esas tecnologías, que de una manera u otra después terminan conquistando los corazones de las sociedades. Y ese, nos parece el punto donde tenemos que poner un poquito más de atención, muy especialmente cuando hablemos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una absoluta maravilla de la ciencia y la tecnología y así debe ser entendida y celebrada. Pero tampoco puede ser dejada al arbitrio de fuerzas supremacistas que existen exclusivamente con el objetivo de someter y asimilar cualquier alternativa, incluyendo los estados nacionales. Y encima, libres de mediar entre las acciones de poblaciones cada vez más alienadas. La forma que tome la inteligencia artificial no puede ser la que beneficie a estas empresas a nacionales, que en la práctica parecen tener más poder sobre las sociedades que la propia organización de las Naciones Unidas. Y la clave para esto es separar inteligencia artificial de Machine Learning, así como también los modelos grandes de Machine Learning de otros modelos más accesibles por organizaciones más pequeñas. Por ejemplo, todes parecen estar al tanto de GPT-3 y GPT-4, de OpenAI, gracias a la incansable militancia empresarial. ¿Pero acaso conocen Bloom? Están al tanto de que existen organizaciones haciendo alternativas a las de OpenAI, pero esta vez abiertas y colaborando entre miles de investigadores e investigadoras. Esas alternativas no tienen el mismo respaldo de la militancia empresarial, de modo que van a tener que buscarlas. Pero además, tienen que aprender a separar la idea de hacer inteligencia artificial a partir de cantidades incognosibles de datos recopilados, y pensar también en sencillamente modelar nuestra propia inteligencia a partir del trabajo crítico. Filosofía, sociología, psicología, antropología, lingüística, política... Es el trabajo intelectual que hacemos desde hace siglos simplemente aplicado a la automatización. Es mezclar cualquier disciplina con informática, y eso también es inteligencia artificial. El conservadurismo como defensa está muy bien, pero no va a durar más de una generación, que encima luego va a ser mal vista por la siguiente. Esta generación actual debe tomar las riendas de qué va a suceder con la inteligencia artificial el día de mañana, porque ese mañana ya no está tan lejos. A la velocidad de la historia de la informática como la relatamos en esta tesis, estamos hablando de una cosa de 20 o 10 años. La inteligencia artificial promete cambios revolucionarios, pero se está apurando su instalación en la sociedad como una especie de truco de magia logrado por empresas a las que tenemos que dedicarle nuestra admiración y confianza. Está muy bien llamar la atención sobre eso, pero de poco va a servir si no construimos también alternativas a cualquier cosa que propongan esas empresas, especialmente cuando se trata de telecomunicaciones y realizar nuestras tareas diarias. Por si no se entiende lo que estamos diciendo, seamos más categóricos al respecto. Ustedes, queridos espectadores, van a tener que cambiar sus hábitos comunicacionales y computacionales, o caso contrario, todo lo que hagan va a resultar absolutamente inútil para condicionar en nada a estas empresas, ni cambiar nada en ninguna sociedad. Tienen que usar software alternativo, redes sociales alternativas, herramientas homologadas por referentes tanto tecnológicos como políticos. Tienen que exigir que los estados tengan infraestructuras que les permitan realizar actividades informáticas y telecomunicacionales regidas por el voto popular. Tienen que pedir a sus partidos políticos, a sus sindicatos, a sus organizaciones sin fines de lucro, que permitan espacios de interrelación y trabajo por internet que no dependa de las grandes redes sociales ni las grandes empresas, sino de infraestructura propia. Tienen que, de hecho, empezar a investigar cómo realizar ustedes sus propias redes entre sus conocidas, con software que no controlen otras más que ustedes mismos. Todas estas cosas no son ninguna fantasía. Existen, son perfectamente posibles, pero son cambios de hábitos que divergen radicalmente con los comportamientos que van a proponer Twitter, Facebook, Amazon, Instagram, Mercado Libre, TikTok, Uber, Google y ninguna de esas que aparezca la semana que viene o que al mes que viene termine comprando Microsoft. Esa es la manera de apropiarse de los medios de producción en el siglo XXI, al menos de los medios de producción de discursos y por lo tanto de ideas. El software es político, internet es política, las redes sociales son políticas, la inteligencia artificial es política. Nuestras vidas están mediadas por esas herramientas que desde el día cero existen en relación a nuestro trabajo, en relación a nuestras interacciones con otras y en relación a nuestra comprensión del mundo. Nunca fue de otra manera y nada de eso cambia con la inteligencia artificial. Del mismo modo que Marx y sus descendientes pusieron énfasis en la conciencia de clase en relación al trabajo, la sociedad y la economía, hoy tienen que también tomar conciencia de la dimensión política de la informática, disciplina que por lejos sobrepasa los alcances de la economía y la estadística. Hoy la economía es informática, la estadística es informática y tanto alcance tiene la informática que la inteligencia misma, aquel atributo sagrado del ser humano, está empezando también a ser informática. Y de la mano de la conciencia informática viene también una conciencia de la complejidad que responda a las sobresimplificaciones a las que sistemáticamente nos vemos expuestos en la actualidad. Las llamadas interfaces de usuario, de las que cosas como videojuegos son vanguardia y por las que cosas como los sistemas operativos pueden terminar siendo un éxito o un fracaso, son un caso particular de interfaces que significa vínculo entre componentes de un sistema. Cada pequeño software que alguna vez usaron, cada herramienta de trabajo y videojuego y aparatito con el que se comunicaban con otros, fue siempre un experimento vinculado a nuestras actividades y cómo nos relacionamos con ellas, cómo entendemos nuestros quehaceres, cómo metaforizamos nuestras acciones sobre el mundo, cómo explotar o restringir eso. Las redes sociales son otro experimento más en esa larga línea. Y presten atención a cómo desde el advenimiento de los teléfonos móviles con pantalla táctil, las interfaces de usuario cada vez se pretenden más y más y más simples. Leer y escribir casi que está mal visto a esta altura, así como todo lo que no se mida en segundos como máximo. Twitter es un éxito simplemente permitiendo escribir poco y viralizar reacciones. Facebook tuvo que pasar por procesos burocráticos internos muy laboriosos para algo tan sencillo como permitir alguna reacción que no sea simplemente me gusta. YouTube no muestra ya los no me gusta porque eso tiene consecuencias sociales indeseadas para la empresa. Los videos de TikTok o de YouTube Shorts, para beneficio de aparentemente nadie, no permiten utilizar la barra de tiempo que cualquier reproductor multimedia siempre tuvo disponible, pero que las nuevas generaciones de usuarios pueden bien no conocer el día de mañana. Tienen que tomar conciencia de cómo esas cosas necesariamente limitan sus alternativas de interacciones, con la información y con otras. Tienen que cuestionar esos detalles y en base a sus cuestionamientos idear cuáles deberían ser las interacciones adecuadas para una sociedad que se comporte de otras maneras. Tienen que hacerlo ustedes o bien tienen que buscar referentes que realizan esos trabajos y en los que tengan suficiente confianza, pero no pueden tener una relación pasiva con estos fenómenos. Y las alternativas no necesitan ser un éxito, ni comercial ni popular, necesitan existir. La historia de la inteligencia artificial está llena de fracasos que llevaron a inviernos, pero eso sólo fue así en las métricas de financistas evaluando qué hacer con su dinero. La historia de la inteligencia artificial dentro del ecosistema más general de la informática dio saltos enormes en pocas décadas y permitió éxitos espectaculares que hoy nos llevan a cuestionar hasta dónde puede llegar. ¿Dónde está el fracaso en eso? ¿Dónde está ese invierno hoy? Ambos prácticamente en el olvido o en lo anecdótico, porque así es como se dan las cosas en la historia. Nuestros actos dan lugar a actos futuros de generaciones futuras. Similar fue la historia del proyecto GNU, que no pasa un día sin recibir desvalorizaciones de todo tipo, pero mientras tanto domina el trabajo en los datacenters de todo el mundo, del mismo modo que Linux es el kernel que más utiliza en todo el planeta y en todo tipo de dispositivos. Pero como la gente sigue usando Windows, entonces se supone que haya sido alguna forma de fracaso. Esa lógica financista y marketinera del capital es alienante, debe ser interpretada como alienante, debe ser criticada. Nuestras experiencias e ideas son valiosas y los fracasos son evaluaciones muy contextuales de contingencias históricas en un continuo que no se termina. Alguien dijo una vez que estábamos en la era de la información, aquí nos permitimos entonces pensar si no es momento de desarrollar nuevos sistemas políticos, sociales y económicos con la informática como disciplina de referencia en lugar de la economía. Es, de hecho, lo que está sucediendo en la práctica con el crecimiento de las grandes empresas informáticas y su apropiación de la mediación de todos los aspectos de la vida cotidiana. Y es que no tiene nada de nuevo, son las mismas ideas que llegaba a ver Norbert Wiener en 1948 cuando planteaba la cibernética. Él ya vio que la dimensión interdisciplinaria de la cibernética permitía unificar conceptos para hablar de neuronas o de sistemas solares indistintamente. Él ya vio cómo la gestión de la información es la condición de posibilidad del control de cualquier sistema, y cuando hablamos de él, en realidad hablamos de muchos que comprendieron las mismas cosas ya desde su época. Cuando Wiener planteó la cibernética, cibernética, etimológicamente la basó en la palabra griega kybernetes o kubernetes, dependiendo la pronunciación y traducción. Es una palabra que describe la acción de manejar el timón de un barco y que se traduce más o menos indistintamente como timonear o gobernar. La cibernética nace, precisamente, reflexionando sobre formas de gobierno de diferentes sistemas. No debería sorprender a nadie que eso termine articulando sistemas de gobierno como cibersin, que pretendía involucrar en la gestión estatal herramientas que décadas más tarde implementaron las redes sociales y los sistemas de venta online. Y eso sucedió con socialismo democrático, un concepto considerado oximorón tanto por capitalistas como por algunas revolucionarias marxistas. Hoy, de hecho, el sistema actual de orquestamiento de Google para controlar datacenters, sucesor de Google Borg, se llama precisamente kybernetes, que en su documentación tiene el mismo relato etimológico que Wiener planteara en aquel libro de 1948, pero sin embargo no hay una sola mención a él ni a la cibernética que yo haya podido encontrar en la documentación online. ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso Google no sabe buscar referencias en internet? Es casi como si Google hubiera preferido tampoco querer quedar pegado a la historia de la cibernética, del mismo modo que sucedió antes con la gente de inteligencia artificial. Pero tanto Borg como Kubernetes, los sistemas de gestión planetaria de Google, directamente refieren a la cibernética. ¿Necesitan seguir probando si la cibernética funciona o nos ponemos a hablar de fracaso porque Allende lo derrocaron? Y ahora que hablamos de Google, cabe también una nota sobre las empresas. El discurso de esta tesis tiene un claro sesgo anti-empresa, pero en realidad las empresas son una forma de organización legítima y las empresarias son también gente decente y preocupada por la sociedad. Que haya empresas como Microsoft no quiere decir que todas las empresas sean Microsoft. En otra época del mundo, empresa era básicamente sinónimo de proyecto. Las empresarias de hecho suelen ser gente muy bien formada y muy dedicada. La clase de líderes que necesita cualquier organización más o menos sofisticada y las empresarias están sometidos a los mismos problemas de financiamiento que la ciencia. Cuando aparecen les inversores, cualquier cosa que no sea cumplir con las metas financieras pasa a ser secundario. El problema, por supuesto, es la orientación ideológica detrás de aquella formación que da lugar luego a los horizontes de acción política que ya conocemos. Gente que encarna y difunde al neoliberalismo como al más elemental sentido común. Pero definitivamente, cualquier cambio que venga de la mano de la inteligencia artificial va a requerir que les empresarias presten atención y hasta alcen la voz. Si bien les empresarias son minorías y no precisamente de aquellas típicamente sometidas, su conocimiento de las relaciones sociales y humanas en lo que respecta a producción e intercambio no es ni trivial ni menor y no podemos hablar de desalienar tapándonos los ojos y los oídos a eso. Les líderes existen y son parte de la cadena de trabajo. Les empresarias son eso. Y hablando de minorías y desalienación, además de prestar atención a los criterios de éxito o fracaso con los que se evalúan las acciones políticas y científicas y empresariales, estamos en una época donde muchas militancias han logrado corpus teóricos y experienciales que abren muchas puertas a sociedades alternativas pensables. Nuevamente, aquí pusimos foco en el gremio informático y muchos de los problemas que lo atraviesan, pero las crisis sociales y políticas actuales no están solamente mediadas por los fenómenos informáticos. Especialmente, la crisis de legitimidad neoliberal general gracias a su premisa de ausencia de alternativas, hace chocar al neoliberalismo con muchos movimientos heterogéneos. Los feminismos plantean nuevas formas de relacionarse entre las personas a partir de su estudio de los sometimientos a los que las mujeres han debido adecuarse históricamente para sobrevivir, y allí encontramos argumentos que cuestionan régimen laboral o teoría del valor, dando entonces lugar a legítimos planteos de nuevos sistemas sociales construidos sobre principios diferentes a los del capital. El feminismo, a su vez, frecuentemente tiene mucha sinergia con otros movimientos, como el neurodivergente, donde este último expone cómo los regímenes de competencia, inteligencia y exigencia cognitiva someten a millones de personas en el planeta de manera más bien dogmática, desde el feminismo surge en paralelo la ética del cuidado que revaloriza otras tareas y relaciones sociales que no pasan por la lógica del capital. Lo mismo sucede con el ambientalismo, cuestionando la relación con el ecosistema, que tiene mucha sinergia con la relación crítica-interespecies que plantea el veganismo, críticas incisivas a los sistemas de producción y consumo que exigen sistemas basados en principios diferentes a los del capital. En la informática, el software libre critica los diferentes mecanismos detrás del conjunto de cosas llamado propiedad intelectual, criticando efectivamente así a la propiedad privada de los medios de producción y a las barreras sobre el conocimiento científico, y en una especie de híbrido entre marxismo y liberalismo que, encima, surge de mezclar informática con ética en los laboratorios de inteligencia artificial del MIT. Cualquiera podría apostar a que tal engendro está condenado a la más absoluta marginalidad, y sin embargo aquí estamos, repasando su centralidad en la actualidad y sus éxitos. Funciona, y funciona muy bien. ¿Cuántos movimientos más hay que no nos llegan porque no tienen publicidad? Pueblos originarios, anticolonialismos, antirracismos, movimientos gremiales de todo tipo, legalismos, cientificismos, movimientos vinculados al arte. Van dimensionando la cantidad de alternativas que realmente hay dando vueltas a miles de problemas, aunque desde la publicidad se diga que no hay ninguna. El trabajo a realizar es encontrar maneras de articular todo eso. El trabajo es buscar en la actualidad y en la historia. Como en esta tesis trajimos a la cibernética para reflexionar sobre la inteligencia artificial, otros van a ir a buscar trabajos, referentes, ideas, que hoy nos vayan a permitir pensar cómo transformar la realidad. La clave va a ser siempre desalienar, al menos para quienes queremos un mundo donde no competimos por serles mejores sometedores. Y la herramienta desalienante por excelencia es la ciencia, pensamiento crítico aplicado al análisis de cómo funciona una realidad que excede siempre a nuestras subjetividades y que a su vez las nutre y condiciona. Desde allí creamos realidades alternativas posibles que nos permitan organizarnos para transformar la realidad actual que nos toca vivir. Y planteado de esa manera, la diferencia entre ciencia y política es nula. Viviendo en un mundo donde se supone que no hay alternativa, crear alternativas es exactamente una de las tareas más importantes y urgentes. Y la ciencia, desde que existe, crea alternativas. Y nadie está nunca desalienade, no completamente. No existe un conocimiento definitivo, último, final, que simplemente se conoce o se desconoce. Todas tenemos una visión fragmentada de la realidad y así va a hacer mientras seamos seres humanos. Cualquiera que plantee conocer la respuesta definitiva a los problemas de la sociedad, miente en principio, y probablemente también se mienta a sí mismo. Las cosas que se dicen en esta tesis deben ser también cuestionadas. Pero la trampa histórica de la fantasía cientificista desalienante es que requiere un tiempo infinito, que no tenemos. No podemos ponernos a discutir absolutamente todo leyendo y escuchando y considerando absolutamente todo porque tenemos una vida cuyas condiciones de sustentabilidad no lo permiten y porque los temas nos exceden enormemente. Y no se le puede pedir a cualquiera que espere. Hay cosas que son urgentes. Siempre vamos a necesitar creer en algo, en alguien. Siempre vamos a poner foco en alguna que otra particularidad de la realidad que nosotros consideremos suficientemente significativa como para accionar sobre ello en lugar de transformar absolutamente todo. Como aquí nos importan la epistemología y la política y la emocionalidad y la cultura, entonces pusimos foco en la alienación cuando hablamos del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Y como yo particularmente soy trabajador de la informática, me pareció que parte de la historia reciente de esa disciplina podía ser una base sobre la cual pensar efectos posibles sobre la sociedad, además de ser la actualidad de la inteligencia artificial una oportunidad para realizar un ejercicio de divulgación. Pero estas son apenas algunas pocas aristas del tema y van a haber muchas otras. Eso es normal. Eso está bien. Está bien incluso ser conservador o conservadora al respecto de estos temas. Está bien hacer lecturas desde un lente liberal o marxista. Está bien incluso cosas como defender al capitalismo o hasta criticar a la democracia. Esas posturas no son un problema. El problema en todo caso es cuando no se reconoce la acriticidad de las mismas. Cuando dejamos de reconocer que en alguna medida estamos apostando a lo que confiamos, dejamos de darnos cuenta de que en realidad estamos creyendo en algo y entonces nos convencemos de que tenemos un conocimiento verdadero y revelado que debe ser impuesto. Porque una cosa es que estemos obligados por nuestra materialidad a siempre creer en algo, pero otra cosa muy diferente es que terminemos ejerciendo supremacismos ideológicos. Todo esto es pertinente al tema de la inteligencia artificial porque precisamente la inteligencia artificial nos permite extender nuestro trabajo intelectual a nuevos límites que todavía no veo se perciban en la sociedad general. Estamos muy cerca de lograr cosas como las que hacía Tony Stark en la película, pero en lugar de ponernos a hacer cosas de superhéroes, nos ponemos a automatizar nuestro trabajo intelectual de búsqueda de fuentes, recopilación y comparación de opiniones, construcción de modelos teóricos y creación de alternativas que permitan resolver los problemas sobre los que nos concentremos. Ya tienen experimentos funcionales, ya pueden ver a ChatGPT respondiendo sobre cualquier tema o a Copilot escribiendo código a partir de su descripción. ¿Acaso creen que, porque todavía andan mal, faltan cientos de años para poder preguntarle a una inteligencia artificial cosas más sofisticadas y que nos respondan con mejor calidad? La inteligencia artificial es el camino para superar nuestro régimen laboral sometedor, nuestras limitaciones espaciotemporales e intelectuales y nuestros límites para construir sociedades diferentes contemplando toda la extrema complejidad a la que nos enfrentamos. Es, perfectamente, el camino hacia un mundo diferente y mejor. Si algún día logramos bajarle la velocidad al tren de la historia o si quiera controlar su dirección, muy probablemente vaya a depender de apropiarnos de esto. Lamentablemente, los modelos grandes de Machine Learning requieren descentralización masiva de datos y al respecto de eso estamos en el peor de los mundos. Neoliberalismo hegemónico en decadencia. Si la inteligencia artificial va a ser o no utilizada para revitalizar y sostener al neoliberalismo, es algo que no se excede, aunque ciertamente nos parece un peligro muy verosímil y tristemente inminente. Y por eso les pedimos que se involucren, que aprendan, que se apropien de la inteligencia artificial, creando y usando las suyas propias que funcionen bajo su control, en lugar de usar las que propongan empresas como OpenAI. La gente de mi generación, quienes en este momento estamos en la adultez, muy probablemente seamos una generación bisagra y es absolutamente crítico intentar intervenir en lo que vaya a ser herencia de las siguientes generaciones. Si la inteligencia artificial llega a ser siquiera una partecita minúscula de lo que creemos que puede ser, el mundo se va a transformar muy rápidamente una vez más, el tren de la historia va a pegar otra curva muy cerrada y muchísima gente va a salir volando. Dediquen su tiempo a otra cosa que no sean las propuestas de las redes y medios neoliberales. Aprendan a entretenerse aprendiendo, reflexionando, ejercitando su capacidad crítica. Armen otros vínculos que no sean los que proponen esas interfaces entre sistemas y entre personas. Piensen sus propias interfaces y sus propios sistemas. Háblenlo en sus círculos de conocides, háblenlo por internet, busquen gente con la que puedan construir esas alternativas que imaginan y que son tan necesarias para el mundo que nos toca vivir. Y presten atención a los detalles. ¿Cómo es eso de que las GPUs sirven para inteligencia artificial general? ¿No eran acaso para acelerar tareas sobre matrices? ¿Quiere eso decir que la inteligencia artificial son modelizaciones de problemas y datos en matrices? O sea que si encuentro la manera de modelar en matrices los datos o planteos que me interese trabajar, puedo usar la GPU de mi computadora para hacer mis propios modelos de Machine Learning. ¿Por qué las GPUs no son un tema del que se habla en las tapas de los diarios entonces? De hecho, en toda mi vida, no estoy seguro de si escuché una sola vez en los medios alguna discusión sobre cómo se fabrican semiconductores. ¿Ustedes discuten eso con sus amigues? ¿Es un tema frecuente de discusión? Porque desde hace como 50 años casi toda la infraestructura de todas las áreas de la praxis humana depende de la fabricación de semiconductores. ¿Saben cuántas fábricas importantes hay de semiconductores? ¿Saben cuántas empresas? Se supone que los semiconductores se hacen con cilicio, que a su vez se supone que es básicamente arena. Y todos los países tienen arena. ¿Cómo es entonces que no tenemos fábricas de semiconductores en todos los países? ¿Cómo es que no tenemos todas revoluciones tecnológicas como las que se vivieron en Estados Unidos, Japón o China? ¿En la cabeza de quién entra que ese no sea un tema de actualidad en un mundo donde constantemente nos bombardean con la idea de economía del conocimiento? Es casi como si todos los países del mundo hubieran tirado la toalla en esa discusión. ¿Nosotros tiramos la toalla en esa discusión? Preguntas muy sencillas dan rápidamente entrada a la dimensión política de la informática. No es necesario un gran trabajo intelectual para encontrar grietas en la propaganda o bien hacer visibles sus riesgos supuestamente inexistentes. Ese es el camino para encontrar las alternativas que muchos dicen que no existen. Pero con todo esto anotado, finalmente cerramos esta corta tesis, aunque larguísimos videos para los estándares de consumo actuales, con el siguiente consejo. No importa si sos neoliberal o revolucionaria y marxista. No importa si sos de derecha o izquierda. Si sos obrere o empresarie. Si tenés mucho o poco dinero. El color de tu piel y tu relación con tu sociedad. Si vivís en un país del primero o del tercer mundo. Si tu cuerpo se adapta a los estándares hegemónicos de belleza de su tiempo. ¿Cómo te lleves con otras especies? ¿Qué pienses del medio ambiente o hagas al respecto? ¿Qué relación tengas con la política? ¿Con el arte? ¿Con la cultura? ¿Con la ciencia? No importa quién seas ni quién quieras ser. No importa si pensás que la inteligencia artificial es una moda pasajera o el fin de una época. No importa tampoco si crees que esto termina bien o termina mal. No importa si tenés o no esperanza en el futuro de la humanidad o si lo ves con pesimismo. Cualquiera sea tu caso el consejo es el mismo. Nunca subestimes a la historia.